Buenos días mi gente bella, estamos aquí en la esquina esperando el bus de la niña. Miren qué bonito se ve que va a salir el sol allá. Pero hoy amaneció bastante fresco, les cuento. Miren, aquí está la chiquilla que ustedes preguntan. ¡Hola chicas! Si usted está nuevo, make sure to subscribe a Connie Family Vlogs. Esta, Connie Family Vlogs, está cuando todos estamos haciendo como muchas cosas como vamos a restaurant, vamos a shopping y cosas como así. También tenemos otro channel que está Connie Maldiaga, donde mami hace todas ellas decorations para enseñar a ustedes. Gracias amor. Cuéntale a las chicas que ya te quitaste dos dientes, ma. So, mami no hizo un video como mis otras, que yo tenía miedo. Pero, estas vi yo como en la weekend. So, mira, aquí está esta y esta. Y yo estaba muy feliz de una de las dientes como... Quité la cabeza, Alexa. Yo estaba muy feliz de una de las dientes como esta, porque yo lo me quité sola para la primera vez. Y esa chica es grande, ella sola se arrancó un diente en el baño. Miren esto cómo está ella, ella tiene la ventanita, hasta su boquita se le ve extraña. Pero, la cosa que yo no quería hacer sola es que yo no me guste como cuando están bleeding y todo. Sangrando. Ajá. Pero, cuando yo ya quité como esta, solo tenía que quitar esta que estaba como glued o algo. Pero, es que cuando yo lo estoy quitando, yo no lo voy a quedar mucho porque eso está como la duro. Pero, y también sentía que, que alguien estaba como tickling me. Pero, yo cerré mis ojos como así y después yo lo quité. ¡Uhú! Pero estaba muy extraño porque la tooth fairy todavía no vino. Yo no sé. No ha venido, es que tú te estás quitando esos dientes muy rápido. Mami, ¿y esta? Ajá. ¿Cuándo lo quité? Sí, un tiempo muy largo. Sí, hace un tiempo muy largo. Pero, esos dos de arriba fueron muy seguidos. Por eso, el tooth fairy se quedó sin dinero para traerte. No, la tooth fairy está rica. Y yo tengo algo de dinero. Oye, aquí está la ayudita. Dí hola a las chicas, mi amor. Hola chicas. Yo tengo algo de dinero en mi pelo. Oh, oye, ella tiene algo de dinero, dice en su almohada. Porque, mira. Yo quité la tooth. Y yo estaba checando si mi... Ah, fly, it's my turn now. Ok. Ok. Y ahora, y ahora, yo, y la, yo porque en mi pelo para la tooth fairy give me más money. So, so que yo quería decir, eh, que, um, cuando yo estaba, una noche, cuando yo, cuando yo casi lo volví, yo estaba checando si mi tooth tabla era para la tooth fairy. Y, uh, y, uh, y, uh, y, uh, Alexa quería checar en ella's pelo. So, movió la elephant y estaba checando su pelo y también ganó dos dólares. Wow. Pues sí, digas, despídense de las chicas porque llevan el bus. Ah, y chicas. Hey, mam. Si ustedes están hablando de mí, yo tengo mucho escuela. Porque. I didn't talk too much. Espera, mami. Yo no sé qué pasó con la teacher, pero tenemos que tener como una substitute. So, tenemos muchas cosas de hacer en la computer. Ok, ok, ok. Y. Cálmate, ahí, Alexa. No, hace todo. Y ya. Ah, sí, está hablando mucho. Y también te amo a ustedes mucho, pero yo tengo escuela. Y yo tengo esperanza en mi weekend para que yo pueda estar con ustedes. Ok, mi amor. Thank you. Bye, bye. Bye. You talked too much. Alexa, sí, bye. Hello, mi gente. I don't know. I don't want to find you off the box. I need to subscribe. Oh, thank you, mi amor, bella. Mi gente hermosa me acaba de dedicar un paquete Esos paquetes que te hacen feliz Estuve recibiendo un paquete de parte de la catracha Me vi unas cositas Si ustedes no conocen la catracha es la Cruz TV Yo creo que ya la conocen porque esa mujer es famosa Ella estuvo por Honduras Si ustedes saben que yo soy catracha También soy hondureña Y estuvo tomándose la molestia De comprar cositas, detallitos para nosotros Que nos hacen muy felices Estamos muy agradecidos Por supuesto yo ya lo abrí Y ya probé algunas de las cosas que estaban aquí adentro Porque yo no me podía aguantar Ustedes saben Pero voy a enseñarles lo que tiene esta cajita Yo le pedí permiso a ella si podía mostrarlo Y ella dijo que no había problema Miren Para empezar nos trajo camisetas A mí y a las chicas Miren esta camiseta chicas Ella dice que son muy populares allá en Honduras Dice 100% aptitud La clave para la vida Y un hashtag catrachos O sea yo esta catracha que ven aquí parada Miren Me quedó a la medida Es un size M So this is my size Y a las chicas le trajo también un detallito Me da risa las camisetas y Ashley que no podía Ok vamos Gracias Ashley no podía leer las cosas en español Que dice aquí Aquí dice Honduras Y dice Pepe Esta es la de Alexa Creo Miren esto Que bonito Y miren esta es la de Ashley Esto era lo que Ashley no podía leer Decía Honduras Dauphin Le digo no Honduras y Delfín No me ponga eso así Que bler bler Miren que linda está esta chicas Este es un size 10 Y le quedó también Solo que miren Ustedes saben que flaquita Se le ve ancha Pero está contenta del regalo Catracha Que Dios te lo multiplique Que Dios te lo pague Porque yo no tengo dinero Y otra cosa que me estuvo trayendo Que a mi me tiene muerta Ya nos comimos como la mitad Fue queso Queso catracho Cuanto tiempo sin comer este queso Dios santo Sin sentir ese olor a mi tierra Dios mio Miren Yo solo tengo un pedacito de este Porque esto está buenísimo Con unos frijolitos recién cocidos Con un guineito verde Mujeres Esto es la gloria No hay como lo que cosecha La tierra de luna De verdad que si Aquí hay productos Bueno si no lo voy a negar Pero uno extraña las cositas De su tierra Y miren Esta tacita Se la compró para mi amor Miren que bonito Dice Honduras Y este es el ave nacional De mi país Que es la guacamaya Miren esta cosita Esta tacita es para mi amor Para que tome su cafecito Por la mañana Catracha Te botaste Yo no me esperaba nada Ella me preguntó Cuando estaba allá Quieres que te lleve algo Quieres que tu familia Venga aquí Y para traerte algo Pero no A mi me dio vergüenza Y le dije No amor Muchísimas gracias Por proponérmelo Pero no Y ella siempre trajo detalles Mi amor Gracias Mi gente Ahora yo voy a quitarme Esta ropa Porque necesito Lavar las rayas Del piso Si acuerdan Que les había dicho Que había limpiado Solo donde miraba La suegra Pues que creen Tengo una nueva carpeta Que me envió una compañía Una nueva carpeta Entonces como voy a mover Todos los muebles Y todo ese reguero De ahí Pues aprovecho de una vez Y limpio Mi amor está aquí en casa Y va a ayudarme a mover Los muebles Ya que estoy tratando De no hacer tanta fuerza Y voy a hacer una nueva decoración También para esta sala No sé Si ustedes quieren ir a verla O yo se las voy a mostrar Por aquí Porque Ustedes saben Que ustedes son especiales Para mí Que aquí siempre tienen adelantico Bueno Voy a lavar las rayas De ese piso Las máquinas Se las voy a dejar En la descripción del video Por si ustedes están interesados Es una máquina buenísima Para lavar así Esas rayas del piso Después vamos a poner La alfombra Y les voy a mostrar Cómo es que voy a dejar La sala decorada Ok mi gente Vamos a cambiarlos de ropa Porque así como este vestido Y esta sexura No puedo de andar ahí Miren mis amores Vamos a estar limpiando Las rayas del piso Con esta máquina Pues se conecta Y se prende de ahí Ese botoncito Es depende La El fuerte que usted quiere El vapor Ya le estuve echando agua Porque esta máquina No se le echa jabón Ni cosas esas Así que Hagan espuma Porque se puede tapear El huequito Miren ahí está Ya está echando el vapor Y esa vapor Que voy a ir limpiando Bueno primero voy a mojar Así todas las rayas Con el vapor Y luego pues ella trae El cepillo Miren este Que tiene las fibras Así bien duras Chicas Parece que fuera alambre Vamos a conectárselo Allá a la máquina Asegure de que esté apagada Porque si no se va a quemar Con el vapor Y ya así pues puede ir tallando Usted puede ver Cómo sale toda esa mugre De allí De esas rayas del piso Para lo demás Pues este Tiene una pieza más grande Donde puedo ir lavando Cada uno De los De los ladrillos O cerámica Yo no sé Yo no sé Qué tipo de piso es este Pero puedo ir lavando Los cuadros Pues ahorita Lo que voy a enfocarme Es en las rayas Miren cómo sale esa agua Tan negra Y sucia De allí Chicas Lo bueno Que uno no se esfuerza Tanto Porque Ella La máquina Tiene fuerza Para ir limpiando Todo eso Que uno no se esfuerza 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Conexión eléctrica con esta que habla que es como un robot con esta recojo el agua y aprovecho también de ir lavando cada uno de los ladrillos ya que tiene un cepillo también y puede lavar y recoger el agua al mismo tiempo se aspira y lava. Le voy a dejar el enlace de estas dos máquinas que estuve usando para mi limpieza en la descripción de este video por si usted está interesada por si usted la quiere comprar pues se las dejo allí en la descripción. Son máquinas 100% recomendadas mis chicas que le hacen el trabajo del hogar muchísimo más fácil. Llegó el momento de estar poniendo nuestra nueva alfombra y esta es de la compañía Well One World. Por si acaso usted está interesada se lo dejo en la descripción del video y tenemos un cupón de descuento que es CONI15. Mire esta belleza ellos tienen variedad 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 de alfombra pero esta la estuve eligiendo mi amor así en este color así es que los créditos son para mi amor que estuvo eligiendo esta. Está muy bonita muy suavecita con un buen agabado son alfombras que se las recomiendo y yo siempre elijo esta medida miren 7 10 por 9 10 esa es la medida que ocupo para esta sala pequeña con chimenea. Bellísima alfombra ya una vez puesto los muebles pues queda así mire se ve bonito también estuve pintando la chimenea recuerden que antes la tenía en gris y la estuve poniendo en blanco me parece que se ve mejor. Déjenme ustedes en los comentarios que opinan chicas si se ve mejor la chimenea así en blanco o estaba mejor antes en el color gris. Aquí les añadí un capítulo de la decoración que hice pues fue así como estuve decorando esa colchita siempre se la pongo ahí para que tape el defecto del forro del sillón. Del sillón pero miren es así como luce mi sala con chimenea ahora decorada para este otoño 2021. Chicas creo que voy a hacer una decoración más y ya con esa voy a cerrar la temporada de otoño. Bueno voy a dar el tour también que lo voy a poner aquí en este canal de blogs y también lo voy a poner el canal principal el tour de mi casita decorada para otoño 2021. Mi gente hermosa siga disfrutando de las diferentes tomas que le voy a dejar de mi hogar espero que le guste y hasta aquí vamos a dejar el video blog sé que es un poquito más corto pero quería compartirles esto antes que fuera más tarde. Mil gracias por todo el apoyo mi gente mil gracias se los agradezco un montón y nos vemos en un siguiente blogs adiós. Gracias por ver el video Gracias por ver el video.